¡Hola, Lomejía y Carmelo Siedra! ¡No me desluste, viejo! Esa música parecida, esa música parecida Esa que yo llevo conmigo hace veinte años, señores Ella me enseñó que en la vida, el hombre recorre caminos Llenos de maldad y de recorres, y hasta lastiman las heridas Y hasta lastiman las heridas Con ella empezó mi cantar, con ella empezó mi cantar Una hermosa copa de amor, dándole consuelo a mi alma Si tengo una novia por ahí, se vuelve el amigo traidor Porque yo no merezco nada, si tengo una mujer amada Otra me la quiere quitar Si tengo una mujer amada Otra me la quiere quitar ¡Fuera, Lomejía y Carmelo! 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 Al buen color tinta de negro, como bueno hacen la mentira De ese modo engañan al hombre, al bueno lo premian con cobre Al bueno lo premian con cobre Pero Dios no admite rencores, pero Dios no admite rencores Hijo tú no puedes ser malo, si tú tienes el alma buena No podrás mirar los colores, pasarás tu vida cantando Para soportar tu ceguera, pero me dio valor como un hombre Para soportar mi ceguera, pero me dio valor como un hombre Para soportar mi ceguera ¡Suscríbete al canal!